La Asociación de Campesinos sin Tierra San Juan Bautista Está solicitando del presidente Danilo Medina y del gobernador provincial de Duarte, Juan Antigua Javier La puesta en ejecución de un asentamiento agrario en San Francisco de Macorís Aquí hay miles y miles de tareas de tierra del Estado Dominicano Un mercado ahí que vende fruto autóctono que lo consumimos los dominicanos y las dominicanas Y no es justo que aquí hayan miles y miles de campesinos y campesinas Que dominan el arte de sembrar la tierra Mientras por otra parte lo que es un gran negocio en el Instituto Agrario Dominicano Ustedes van a conocer detalles en lo adelante Porque estamos haciendo una investigación profunda al respecto Entonces nosotros nos estamos unificando a distintos sectores Porque esta es una lucha con poderosos Aquí hay gente, por ejemplo, aquí hay un señor que le dicen el bolo Que tiene el nombre Pedro Genao Que tiene arada miles y miles de tareas de tierra ahí en Mirabel Como si ese hombre hubiese nacido aquí Y nadie investiga cómo es que él está consiguiendo esa tierra Y es con un contubernio, con personeros del gobierno, hay que decirlo Entonces nosotros queremos que la prensa se interese por ese caso Porque el derecho a un pedazo de tierra está contemplado en la constitución de la república Y en el compendio de las leyes agrarias Y este es uno de los países más injustos en esa materia Aquí la injusticia más grande que hay en la república dominicana Está en el problema de la distribución de la tierra Y el estado dominicano lo que tiene es un negocio Y que ustedes han oído las últimas noticias Aquí se venden barrios enteros, aquí se venden la tierra de Ezea Aquí se pesó el metro a personeros del gobierno Y aquí se querían robar la bahía de las águilas La que representaba El que representaba la institución inmobiliaria de Santo Domingo Está involucrada en un gran fraude vendiendo tierra Bueno, a eso vinimos nosotros aquí a hacer una denuncia Porque la oficina del IAD aquí Es un monte de hierba ahí atrás Una oficina abandonada Que lo que parece ser un instrumento para justificar el salario Y además nosotros queremos que ustedes incluso le pregunten al director de aquí ¿Por qué esa parte que es del IAD está dividida con alambre ahí? Que hay detrás de eso Porque tenemos una forma Es infuncional Entonces hay una situación Esta oficina es prácticamente infuncional Como casi la inmensa mayoría de las oficinas públicas del estado dominicano Marte 18 de septiembre del 2018 San Francisco de Macorri, provincia de Duarte Señor licenciado Toribio Olivo Director general del Instituto Agrario Dominicano IAD Ciudad Vía licenciado Fernando Encarnación Director del IAD en la provincia de Duarte Solicitud de un asentamiento agrario por Duarte Es altamente conocido La gran crisis por la que atraviesa la institución pública Y el instituto agrario dominicano No es una excepción Ya que para muestra basta ver este local que se encuentra lleno de hierba Que parece un almacén abandonado Tenemos la percepción De que IAD es una plataforma de negocio De negocio turbio Para lustrar a personas particulares Y allegadas a tendencias políticas Y con ellos mantener en el abandono Y la marginidad A los austénticos campesinos y campesinas De vocación agrícola Y que necesitan de un pedazo de tierra Para trabajarla Y conseguir el pan de sus hijos Ante tal negativa No estamos unificando con otras asociaciones Y con sectores populares Y de la sociedad civil Para organizar y planificar las luchas Que han de venir Para hacer valer nuestro derecho ¡Gracias por ver el video!